¡Pato, pato! También con gente para ver cómo es esta experiencia Y ver si es más fácil O sea, yo vi que era complicado Muchos me dejasteis comentarios en plan Mira, cero, todo esto es lo que hay Y hubo más de uno que en plan me ayudó muchísimo Dejando un montón de cosas Y yo pensando, guau, qué majo porque... Hola Ah, sois buenos, vale Me estabais preocupando, vale Bueno, aquí tengo señores Como podéis estar observando Tengo también Enderpearls Yo me gustaría tener algo de cosas Pero lo veo complicado Voy a ir para el medio ya, eh Vale, me voy ¡Adiós! ¡Hala, llegué! Bueno, si no hay nadie por aquí, genial Porque tenemos tiempo de recoger cosas De... De, bueno, de hacer pues nuestras cositas Me dijisteis en general que las... Los wands estos Lo que sirve para... Para lo que vienen a ser los bastoncillos Pues que no se ven para mucho Que cuando rompa un bloque también me alejo un poco Porque a veces sale lo de romper el suelo Y es perjudicial Así que tenga una cierta prudencia Vale, genial lo del cofre El cofre siempre me toca la moral, eh Vale, este bloque me lo quedo Vale Y voy a hacerme cosas ya Porque si viene alguien y me da Nada más de llegar Moriré Así que esto es bastante importante Que tenga hecho como mínimo un peto Y ya está O sea, no falta tampoco mucho más Pero bueno, que tenga hecho Que tenga hecho esto Vale, genial Pues vemos que hay cositas por aquí por este medio Hay bastantes de hecho, eh Eh... ¿Veis que el kit de la comida lo veo muy importante? Porque los lucky blocks a mí nunca me sale comida No sé qué tengo... No sé qué me pasa ¡Oh! Posiones Genial El de las pociones me dijiste también que salía mucho Me dijisteis todo O sea, me dijisteis toda la información posible por haber Y os agradezco muchísimo De brazo, digo Porque sin ella Pues oye Pues iría peor en la vida ¿Veis? Lava Sale por aquí Me piro Me piro También estos días ¿Vale? Estoy algo Eh... Muerto Estos días, chicos Estoy dedicándole mucho tiempo a un programa de edición Que es el Premiere Yo edito en Sony Vegas Bueno, editaba Y le estoy dedicando tiempo al Premiere Ya que edita mejor Y exporta mejor Y estas cosas Entonces estoy aprendiendo Por eso también Bueno, creo que no se nota Porque no estoy cumpliendo mis horarios Es más, estoy subiendo más vídeos siempre que puedo Pero estoy intentando que se mejore la calidad Así que si vosotros vais viendo cambios de calidad Y vais viendo como un vídeo sube mejor que otro U otro sube peor Es que estoy haciendo pruebas ¿Vale? La mayoría de veces O sea, yo intento que Que no lo veáis En el sentido de que no No veáis solamente la parte buena Pero bueno Que si algún día Véis que algún vídeo es mejor Me gustaría que lo dijerais en los comentarios Este, por ejemplo En principio va a ser mejor que los demás Lo estoy grabando en 1080 Lo voy a exportar a 1080 Bueno, en fin Que estoy haciendo cosas de estas De youtuber extraño Que quiere mejorar su calidad Eh... Vale, dicho eso Me necesitaría algunas cositas más A ver si cuento más de grafteo Que había por aquí un montón Y me he tirado para algún sitio Me da a mí, eh A ver, mira Ahí hay otra Aquí hay otro Lucky Block Lucky Block Ven a mí Ven a mí Dime Lucky Block Lucky Block Un Blaze Bueno, como no quiero nada con los Blazes No me caen muy bien Nuestro team va bien, chicos O sea, somos cinco Hay equipos que tienen seis integrantes Bueno, uno de ellos Nosotros no Pero bueno Eh... Voy a hacerme Pantapalones Voy a hacerme un casco Voy a hacerme pies Vale, perfecto Ya lo tengo todo Como veis Eh... Deberíamos intentar no morir Aquí tengo un compañero Uy, el compañero ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no va equipado? Toma Ahí te he lanzado una cosita para ti Hola, compañero Bueno, sigo teniendo tres manzanas de oro Eh... Y sigo pensando ¿Dónde podemos ir? Vale Estoy... Muy... Perdido La verdad Porque no sé dónde ir Ni qué hacer Me voy a tomar No tengo ni... Tengo una poción de fuerza Me voy a tomar antes de irme Me voy a ir para allá ¡Ay! Alguien se ha puesto en medio Vale, me tomo manzana Vale Y voy a adentrarme En estos terrenos Lol He pegado de un golpe O sea, lo he matado de un golpe Como habéis visto Porque al tener fuerza Y ser yo Je No es problema Pero al tener fuerza Eh... He matado a este equipo ya ¿O queda alguien? Estoy mirando dónde está la peña Porque me pregunto ¿Dónde pueden haber ido? ¿Esto es de cuánto tengo de fuerza? Es que me queda poca Me gustaría Pues utilizar la La poción entera Por decirlo así Aquí acabo de ver a uno Oye, tengo un poco de lag hoy, ¿no? Vale, ahí ya estamos Aquí he visto a alguien Quiero recordar Ah, vale Esta es una fortaleza Para bloques Me parece Aquí hay alguien No hay nadie aquí tampoco Bueno, me queda solamente una Que voy a usar Para esta Isla de aquí Tienen 20 segundos Así que voy a intentar Aprovecharlos Venga, 20 segundos David Solamente 20 segundos Hola señor Lo siento señor ¿Qué tienes? Uy, tiene cosas interesantes Esto por ejemplo Y acabo de ver Que tenías también Una enderpearl Veo que es la clave Lo de tener unas pociones Un poción de fuerza Veo ¿Están yendo al medio? Vale, estoy preguntando ¿Dónde estamos? No tengo ni pisha Voy a parar al medio Eh, pues no sé ¿Dónde están? Y eso me preocupa Porque, bueno De hecho creo que sí Sí, sé dónde están Uy Me he caído Fail, fail, fail Sorry, sorry Vale Pues hola Hola Nikot Hola Vale, ok Me sobra una enderpearl Falta solamente un jugador De un equipo que no sé cuál es O sea, del otro equipo Uy, gracias Qué bien Qué maja Pues falta un señor ¿Dónde estará ese señor? ¿Dónde estará el señor? Madre mía, no O sea Si sale bien esta partida Es que estoy flipendo Flipendo, flipando Como queramos llamarlo Primera partida que hago aquí Y me sale bien O sea, parece que esto de team Sí que me va mejor En el medio Vale Pone que está en el medio Eres el mejor Ay, gracias Eh, creo que tengo No, no tengo un enderpearl A ver, ven Ah, pero si este es bueno, ¿no? Este es bueno, ¿no? Sí, Álvaro es bueno Álvaro, eh, cruel es buena Ay, lo veo ¿Qué está haciendo ahí abajo? ¿Dónde está yendo este señor? ¿Qué hace? No se está entrando, ¿verdad? Hola señor No, poción de invisibilidad Pero yo veo el Tark El otro día me dijisteis Que era por eso Que no veía Ah, pero que no puedo pegarle Ah, sí, sí le puedo pegar Bueno, que el otro día me dijisteis eso Que no es que se había desaparecido Es que se había tomado La poción de invisibilidad Mira, mira, que de patos Mira, que de patos Bueno, han desaparecido los patos Pero oye Nuestra primera partida En esto En Team ¿Cómo se llama? Team Lucky Island O Lucky Island Team ¿Cómo se llame? Y victoria para mí O sea, que Uy, veis que se me ve raro Esto también tengo que solucionarlo Bueno, es que estoy en plan Perdón, como el belico Estoy en plan solucionando Varios problemas que veo O sea, por ejemplo esto Que cuando pongo el F5 Fijaos O sea, no entiendo qué le pasa Y bueno, pues Lo de los vídeos Que estoy tratando también Que mejora la calidad de esa manera Así que bueno, chicos Despido este video por aquí Si queréis podéis dejarme un me gusta Podéis compartir este video Con vuestros amigos Si lo deseáis Y nos vemos en el próximo canal Si vosotros queréis Hasta la próxima, chicos Adiós Chau, chau